De la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados, les da a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a la entrega de diplomas por la conclusión del Diplomado en Derecho Electoral, Diseño y Constitución de las Autoridades Electorales, los Modelos de Conformación, Organización y Justicia Electoral en América Latina y algunos casos de Europa, Primera Edición 2022, que se lleva a cabo este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto nos acompañan en representación de la Comisión de Reforma Política Electoral, el secretario de dicha comisión, diputado Javier Cacique Zárate. Muchas gracias, diputado. Agradecemos también la presencia de la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Y el maestro Alejandro Camacho Zabaleta, quien es integrante, es miembro de la Escuela Judicial. Muchísimas gracias. Gracias. Queremos agradecer la presencia también entre las personas presentes este día, del diputado Pedro Vázquez González. Muchísimas gracias por su presencia, diputado. De la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla. Muchas gracias, diputada. La diputada Almadelia Navarrete y el diputado Fernando Marín Díaz. Muchas gracias, diputado, por su presencia. También agradecemos la presencia de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, diputada. Y también por la Escuela Judicial, el maestro Juan Carlos Silva Ayala. Adaya. Gracias. Escucharemos a continuación el mensaje del diputado Javier Cacique Zárate. Por favor, diputado. Muy buenos días, compañeras y compañeros, diputados, amigos, amigas. Estimada doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro Alejandro Camacho Zabaleta, jefe de la unidad de capacitación de la Escuela del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sean ustedes bienvenidos. Me toca, a nombre de nuestra presidenta Garciela Sánchez Ortiz, darle la bienvenida a todos y a todas y hacer un protocolo de bienvenida, el cual me da mucho gusto y me honra que me haya conferido esa responsabilidad. Compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos, agradezco la invitación para dirigir estas palabras en la clausura de nuestro diplomado en derecho comparado, por cierto, de amplio título, diseño y constitución de las autoridades electorales, los modelos de conformación, organización y justicia electoral en América Latina y algunos casos de Europa. Sin duda para nosotros, resultó aún más vasto en los conceptos, en los análisis y en las experiencias compartidas a través de las doce sesiones de trabajo desarrollados en este proyecto. Quiero expresarles que valoramos mucho la dedicación y compromiso que el claustro de profesores y los especialistas invitados tuvieron, en todo momento, con cada uno de todos nosotros, alumnas y alumnos. Esto es a pesar de ciertas complicaciones de horario que por momentos se pudieron haber presentado. Por supuesto, me incluyo en este agradecimiento por su paciencia, su entrega y por compartirnos, sobre todo, su experiencia. Le damos también nuestro mayor reconocimiento a la Escuela Judicial Electoral y a todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el gran esfuerzo académico emprendido y lo que hoy nos permite ver la exitosa conclusión de este diplomado. Compañeras y compañeros, por supuesto que el reconocimiento debe ser compartido con la Comisión de Reforma Política Electoral, porque fue posible alcanzar los resultados que inicialmente estaban planteados. Gracias al diplomado, hoy tenemos una visión más profunda y un horizonte más claro sobre aquellos asuntos torales que están presentes en la discusión electoral. Y muy importante, representa a fin de cuentas una muy buena oportunidad para generar un espacio dinámico, plural, crítico y exigente para la reflexión conjunta sobre los dilemas y nuestro sistema democrático. Quiero agradecer también, a nombre de la presidenta de la Comisión, el reconocimiento de parte de los diputados y diputadas de esta Comisión por su trabajo y conducción en los trabajos a los cuales nos estamos refiriendo. Compañeras y compañeros del diplomado, siempre la conclusión de un logro nos da motivo de satisfacción y este acto no es la excepción. Con la entrega de este diploma, nuestra 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados reconoce su vocación de servicio y ánimo de superación permanente. Hoy dan un paso más para profesionalizarse en una rama verdaderamente apasionante, el derecho electoral. Reciban todas y todos nuestra felicitación porque su disciplina y muchas horas de estudio hoy rinden frutos. Que sea por el bien de nuestra democracia, enhorabuena para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Javier Cacique. Le agradecemos mucho su participación. Queremos agradecer la presencia en este presidium del diputado Santiago Torreblanca Engel, quien también nos acompaña este día. Muchísimas gracias, diputado, por su presencia. Y precisamente le dejamos a usted, para que nos dirija unas palabras, el uso de la palabra. Si está en Javier, por favor. El derecho electoral mexicano es complejo, pero no por eso complicado. Es un cúmulo de instituciones, un sistema de medios, que tiene una finalidad en lo particular. No sólo dotar de legalidad y legitimidad a los funcionarios electos que nos representan, sino que esto sea a través de seguir los principios que están contenidos en nuestra Constitución. A mí me da muchísimo gusto que en este curso pudimos adentrarnos en las entrañas constitucionales de nuestro sistema. Sí, aprendimos el sistema de medios de impugnación, tuvimos nociones muy claras de derecho comparado, pero lo que me gustó es que la gran mayoría de las ponencias que integraron este curso abordaron el tema de la Constitución y los principios, y cómo toda determinación jurisdiccional tiene que ser revisada a la luz de estos principios. Me da mucho gusto porque los abogados y las abogadas mexicanas cada vez nos formamos más con esta visión, no con una visión únicamente legalista, sino con una visión principalista. Y agradezco muchísimo a la Escuela Judicial Electoral y a la maestra Carla Rubalcaba por habernos dado esta oportunidad y darle día a día la oportunidad a centenas de políticos y juristas mexicanos de aprender en esta materia. Enhorabuena. Muchas gracias al diputado Santiago Torreblanca. Agradecemos la presencia en este acto de la diputada Yolis Jiménez Ramírez. Muchísimas gracias por su presencia este día, diputada. Y del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo. Gracias, diputado Rodríguez Carrillo. Escucharemos ahora el mensaje de la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial. Sí, es tan amable, doctora. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo cordialmente al diputado Javier Cacique Zárate, al diputado Santiago Torreblanca Engel y al maestro Alejandro Camacho Zabaleta, que se encuentran aquí con nosotros, a las diputadas, diputadas, compañeras y compañeros que se encuentran y también a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar en la entrega de reconocimientos a las personas que concluyeron el diplomado en derecho electoral comparado, diseño y constitución de las autoridades electorales, los modelos de conformación, organización y justicia electoral en América Latina y algunos casos de Europa impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con la Comisión de Reforma Político Electoral de la 65ª legislatura de este Congreso de la Unión. Muchas gracias, de verdad, a la diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de esta comisión, por el impulso que hizo para llevar a cabo este diplomado, así como el de todo su equipo de trabajo y a todos los integrantes y las integrantes de esta comisión. Sin duda, estamos en un momento muy importante para el sistema electoral en México, con una reforma que puede significar un cambio de paradigma electoral, los desafíos que enfrentamos como escuela se vuelven aún más importantes y nos imponen mayores retos. La labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se vuelve determinante en muchos ámbitos. Y uno de los principales es la promoción de la educación a través de la actualización y de la capacitación que se brinda a las personas que integran los órganos que nos representan a las mexicanas y a los mexicanos, lo que se demuestra con este diplomado que concluye el día de hoy. Esto significa que tanto la Cámara de Diputados como el Tribunal Electoral tienen un compromiso mutuo e ineludible en la formación y capacitación, sin importar cuál sea el momento y que, por el contrario, estamos colaborando para dotar a las personas de todas aquellas herramientas que se necesitan para hacer o ejecutar leyes siempre pensando en pro del país. La coyuntura en la que nos encontramos particularmente frente a esta propuesta de reforma electoral que está en puerta, nos pone ante la obligación de estudiar el tema y comprenderlo para beneficiar a la ciudadanía con propuestas que abonen de manera determinante a nuestra democracia. Prueba de ello, como decía hace un momento, es el Diplomado en Derecho Electoral Comparado que tuvo como objetivo principal proporcionar conocimientos especializados teórico-prácticos desde una perspectiva comparada sobre el diseño de autoridades electorales, su conformación, competencias, financiamiento e impartición de justicia electoral. Los reconocimientos que entregaremos el día de hoy a las personas que concluyeron satisfactoriamente son el resultado del esfuerzo y dedicación del personal de la Cámara de Diputados quienes, a pesar de la carga significativa laboral que cada quien tiene, cedieron el espacio para profesionalizarse, lo que advierte un compromiso con la democracia, lo cual reconozco y celebro y les pido siempre lo conservan. En la EGE, como se lo conoce la Escuela Judicial Electoral, tenemos como objetivo la formación y actualización de recursos humanos especializados para las distintas tareas que día a día realiza nuestro alumnado. Es por ello que con esta actividad académica resaltamos el papel que tiene la justicia electoral en la consolidación democrática del país. Me da mucho gusto que desde la EGE contribuimos con esta propuesta educativa, ya que, como dice nuestro lema, educamos para la democracia. Quiero hacer patente el compromiso permanente de la Escuela Judicial con la Cámara de Diputados para fortalecer las relaciones interinstitucionales y académicas, ya que estaremos siempre al pendiente de sus dudas e inquietudes y queda la invitación abierta para que se sigan capacitando con nosotros. Felicito a las 99 personas que recibirán en un momento su reconocimiento. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. A continuación pasaremos a la entrega de diplomas a las alumnas y los alumnos del diplomado. Les pedimos muy atentamente a los integrantes del presidium ponerse de pie y a quienes escuchen, por favor, su nombre. Les pedimos, por favor, subir por aquel lado izquierdo y bajar por este otro lado. Nada más, con mucho cuidado, porque es una rampa que tengan ustedes mucho cuidado. Les pedimos ese gran favor en cuanto escuchen su nombre. Siempre viene la lista, por orden alfabético, por nombre, no por apellido, si son tan amables. Ángel Ariel Peralta Herrera, por favor. Almadelia Navarrete Rivera. Amparo Brindis Amador. Gracias. 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 Carlos Alberto Zámano Venegas Carlos Alberto Torres Pérez Carmen Olivia Guadarrama Navarrete Zitlali Ayala Flores Diego Sebastián Alegría Martínez Elizabeth Ramírez Machuca Fernando Marín Díaz Fidias Viveros Gascon Gustavo Chacón López Jacqueline Ignacio Ortiz Jaime Piñón Valdivia Javier Casique Zárate Javier Ortega Salazar Jessica Beatriz García Vitella Jesús Alejandro Granados Luna Jesús Eduardo Cortés Islas Jorge Alexis Ramírez Ogarrio José Antonio Pacheco Hernández José Bernardo Vázquez Chávez Juan Eduardo Olvos González Juan Eduardo Olvos González Juan Gerardo Pimentel Mendoza Juan Gerardo Pimentel Mendoza Juan Heriberto Vázquez Castaneda 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 Luz Contreras Mora. Mario Alberto Rodríguez Carrillo. Marisol Ramírez González. Mayeli Miranda Aldama. Miriam Altamirano Chávez. Miriam Hernández Roldán. Miriam Altamirano Chávez. Moisés Tapia Martínez. Nadia Cristina Salinas Ramírez Norma Soriano Pina Oscar Bastida Luna Pablo Aguilar Torres Pedro Fernández Carapia Perla Cristal Rodríguez Calderón Raquel Uribe Castañeda Raúl Ángel Pérez Doriega Raúl Servín Ramírez Reinhard Fernando Galicia Tungla Reyes Tepach Marcial Santiago Torreblanca Ángel Sara Pérez Rojas Ulises Alejandro Mejía Olvera Valeria Viridiana Murillo Picasso Víctor Rodolfo Mancera Frías Wendy Cristel Vadillo Zurita Sandra Cimey Olvera Bautista Nayeli Palacios Hernández Everardo Valencia Ramírez Aplausos 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 Saúl Huerta Arredondo Sergio Arias Franco Eréndira Rivas Prats María Susana Córdoba Salgado Estela Rosales Santiago Y Álvaro Raúl Ramírez Arroyo Gracias 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 por ver el video.